¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de... ¡Criticar! ¡De un lugar tranquilo! No, yo creo que ya No, yo creo que ya O sea, la broma bien, pero... Y es que estábamos haciendo un homenaje a la película, por favor No, no, un lugar tranquilo Un lugar tranquilo Un lugar en el que el protagonista es el silencio Una película en la que el protagonismo se lo lleva el silencio Sí, porque A Quiet Place, que en inglés A Quiet Place Quiet significa tranquilo, que la han traducido como tranquilo Pero también significa silencioso Exacto Yo creo que la traducción mejor... A Quiet, es cállate, estate en silencio La mejor traducción habría sido un lugar silencioso, porque... Eso lo dice mucho la gente en los comentarios Es que, pero es que es verdad O sea, la peli va de un lugar silencioso, no de un lugar tranquilo A ver, es tranquilo porque es silencioso, pero... Pero bueno, vale, ya está Eso es Y hasta ahí, mis pegas sobre la peli A ver, a esta película hemos ido por separado Porque yo tenía un compromiso previo para ir a verla Y hace veces... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, doctor? ¿Con quién? No, no... No lo vamos a contar, no lo vamos a contar Es que hay cosas... No lo queráis saber todo Si me dais dinero, lo cuento ¡Dinerito! Bueno, pues el doctor fue a verla y me dijo ¡Vete a verla! ¡Vete a verla! Y le dije, vete a verla porque es distinta Es una película distinta A mí me ha gustado porque es distinta A ver, el argumento no me ha parecido tan distinto, ni mucho menos El argumento es muy conocido, muy previsible, muy visto, es verdad Pero de verdad, no la estoy criticando, no son pegas Porque la peli está muy bien A ver, yo a día de hoy Una de las cosas que más puedo valorar en el cine Es que me enseñen algo distinto Correcto Porque entre secuelas, precuelas, reboots, versiones, no sé qué Al final me están enseñando en los últimos años Las películas que ya he visto en los 80 Y en la mayoría de los casos, peores Ya sabéis mi opinión sobre los reboot y los remakes Entonces, para una persona a la que le guste el cine Que está un poco desencantado con la falta de ideas que hay en el panorama actual Que me enseñen una película Que está rodada de forma distinta Aunque luego tenga sus cosas, sus pegas, sus fallos Puedes decir lo que quieras Pues eso es de valorar A mí me ha sorprendido una película En la que apenas hay dos diálogos En la que al final Todo el mundo en el cine está callado Todo el mundo está así callado Parece que te da miedo a hablar a ti O sea, porque te metes tanto en ese ambiente Que te da miedo a hablar Hay dos maneras Hay dos maneras de hacer algo bueno Según mi opinión, esto es mi criterio Una es hacer algo muy nuevo Y otra es hacerlo muy bien Esta no es algo muy nuevo Porque la historia Ahora lo contaremos De uno de los extraterrestres Y más de la Tierra y tal Exacto Ya está muy visto Pero está muy bien hecha Está hecha de una manera diferente Eso es Lo que ha dicho el doctor, ¿vale? Y de verdad merece la pena Y te transmite una angustia Y un desasosiego Que es lo que pretenden, evidentemente Que en el cine estás como Ay, ¿y si hablo qué pasa? Pero claro, es que En realidad eso va contra uno de los paradigmas del cine Vamos a ver Vosotros en todas las películas O en la gran mayoría de las películas que veáis No hay silencio Porque siempre hay una banda sonora que acompaña las imágenes Aunque los personajes estén callados Normalmente siempre hay una banda sonora de fondo Salvo excepciones De hecho, pues ese es el fin de las bandas sonoras Que no haya momentos de silencio De hecho, hay una anécdota buenísima En la última peli de Star Wars En el episodio 8 Exacto Que hay una escena Bueno, yo creo que todos habéis visto la película Que tiene unos cuantos segundos de silencio absoluto Y la gente en Estados Unidos salía del cine y se quejaba Porque había habido un fallo en la película Exacto Tuvieron que poner carteles Que habréis visto por internet Fotos de los carteles Diciendo Por motivos De 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 Tramáticos Forma parte del argumento Ese silencio Que haya un momento de silencio Porque además se ve claramente que ese silencio está hecho a posta Y es un silencio Una escena buenísima de la película Pero bueno Exacto Volvamos a The Quiet Place A Quiet Place Entonces Una película en la que se cargan ese dogma Y que Tienes muchos momentos En los que al final Pues eso Lo que te están enseñando Es Una historia Que está narrada prácticamente en silencio Yo no la había visto Yo no la había visto Entonces ya con eso me han ganado Porque luego Sí En los comentarios Me habéis puesto en Twitter Es que tiene agujeros de guión Es que claro Es que podían haber hecho tal Podían haber hecho cual Claro Siempre Las películas de monstruos Tienen normalmente agujeros de guión Porque en este caso Bueno La verdad es que el otro día Tú me comentabas algo sobre los monstruos Precisamente Sí Bueno Ahora hablaremos Ahora contaremos de qué va la peli Haremos la sinopsis Que hacemos siempre y tal A ver Yo tengo Una idea Que es ¿Quién se va a forrar en el mundo del cine En los próximos años? Aquel que se invente un monstruo nuevo Exacto Porque ya está bien O sea Que estás Vale hay un monstruo Que al principio no se ve muy bien Ves algo que se mueve rápido Tal Como hacen en todas las pelis de terror Pero cuando ya descubres Cómo es el monstruo Perdóname Es el de Stranger Things Es el monstruo de Stranger Things Bueno No exactamente Es una mezcla de Stranger Things Y el de Alien Es un poco Sí Bueno Es un monstruo De patas muy largas Que se mueve muy rápido Es un monstruo que ya has visto Ya lo has visto Ya lo conoces Tiene una cabeza Como cuando tiras un melón De un cuarto piso Y se hacen grietas Y luego las grietas Cada una se separan Pues tiene así la cabeza Es un monstruo que lo ves Y dices Ah pues me suena En alguna peli lo he visto Entonces Se abre así Y entonces hace el truco De que se abre todo Bueno El de Mogorgon ya sabéis Entonces hay que inventar Hay que inventar un nuevo monstruo Hay que inventar un nuevo sistema Un nuevo tipo de monstruos ¿Vale? No sé cómo Una nueva generación Una nueva generación de bichos De monstruos Que no consienta Diseñadores de monstruos En que se abra la cabeza Como un melón así Hay diseñadores de coches Hay diseñadores de teléfonos móviles De casas Que se llaman arquitectos ¿Vale? Un diseñador de monstruos Es que falta ese oficio Claro Falta ese oficio Debería haber una facultad O cogerla de optativa Hubo uno muy bueno Que es HR Giger O Giger Como te quieras llamar Exacto Puede ser que diseñó Alien Y otros Y ya desde entonces no ha habido otro Porque ya se dedican a Al copypaste Algo así Nada Bueno pues entonces El caso ¿De qué va la película? ¿Y por qué hay silencio? La película va de una invasión alienígena En la que llegan estos monstruos extraterrestres Que tienen un Digamos Una gran virtud Que es Que detectan con muchísima facilidad El sonido Y además Tienen una carcasa exterior Una piel muy dura Y de hecho ahí Se ve en un fotograma Digamos un titular de un periódico En el que dice que son casi indestructibles Titular de periódico Perdona que te corte Que en el cine no me dio tiempo No me dio porque pasa muy rápido Pero cuando salga la edición En Blu-ray o en DVD Tendré que verla Porque seguro que en ese periódico Se ve la fecha de la invasión Y la fecha en que ocurre todo Y para mis frikimérides Pues oye Me viene muy bien Pero yo salí del cine diciendo Y que no me he fijado en la fecha Que no lo he visto Entonces son criaturas Virtualmente indestructibles Que no ven Que tampoco es que tengan Un olfato especialmente desarrollado Ni mucho menos No ven Son ciegas Pero sí En cuanto oye un sonido Van a toda velocidad A cargarse eso que suena Tienen oído de madre Exacto El oído de madre ¿Qué pasa? Llegas por la noche a casa Y... ¿Qué te ha oído llegar? Y tú vas ahí con la cerradura Y tal ¿Qué horas son estas de venir? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué horas son estas? Pues es así O estás así Se cae algo en la habitación Y ya corriendo a una puerta ¿Qué se ha caído? ¿Qué se ha caído? ¿Te pasa algo cariño? ¿No pasa nada? No, no mamá No, déjame Estoy con mil cosas La película empieza así Y se ve que hay un grupo Que es una familia Que es el actor John Krasinski Krasinski Y además es el director Este de aquí Os pongo una foto Que es conocido por el papel En la serie The Office Una serie que en Estados Unidos Es casi una serie de culto Aquí no ha tenido tanta relevancia No, aquí no, pero... Y luego su mujer Que también es su mujer en la vida real Emily Blunt Emily Blunt La de la pelista de Tom Cruise ¿Cómo se llamaba? ¿El día de mañana? Sí, el día de mañana No, no es esa El día de mañana es la de que se congela el mundo ¿No? Esta es... Uy, estamos teniendo aquí un error ¿Cómo se llama? Pero es que se parece... A ver, es que ese es otro tema Los títulos de las películas ¿Vale? Estamos teniendo un error de rato The Edge of Tomorrow The Edge, el borde del mañana Al filo del mañana Sí, al filo del mañana Es que no me acuerdo No me acuerdo Bueno, ya, pongo aquí la foto Y así lo leís Como se llama en español Ya está Bueno, pues el caso es que Es su mujer Además, por lo visto En una entrevista dijo Que ella utilizó Todas esas argucias de mujer Para que le dieran a ella ese papel Que ella quería interpretar ese papel El casting fue El casting fue Cariño, cariño No me vas a contratar No me vas a contratar a mí No me vas a contratar Entonces el otro Hombre, es que estoy haciendo un casting Entonces ya Luego por la noche Está ella toda serie Y le dice ¿Te pasa algo? Y dice Tú sabrás Tú sabrás Lo que me pasa Tú sabrás ¿Qué tal el casting, cariño? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal el casting? ¿Qué tal el casting? No, pero te pasa algo ¿Había muchas chicas en el casting? A mí, nada A mí que me va a pasar Nada Pero es que te veo enfadada No, estoy normal Estoy como siempre Estoy normal como siempre No, que algo te pasa Estoy normal Pues así Así lo hizo Presión psicológica a tope Consigue el papel Y le dio el papel Aparte de que es muy buena actriz Claro Pero esto para la risa Pues no, no, vale Entonces el caso es que esta familia Que tiene tres hijos Una hija mayor Que además tiene una peculiaridad Tiene un implante coclear Sí La hija le han puesto un implante coclear Porque es sorda Que luego tendrá un papel muy importante Pero un implante que no funciona muy bien Vamos a ser sinceros Sí, no funciona bien del todo Porque además el padre tiene que ingeniárselas Para reparar distintos audífonos Y conseguir que ella escuche Eso también es parte de la trama de la peli Luego tiene un hijo mediano Y un hijo pequeño Entonces, van a coger provisiones La película empieza que cogen provisiones Y ya se ve algo raro Se ve que están callados Que están muy en silencio Que no hablan De hecho, el niño pequeño Va a coger un juguete El juguete parece que se va a caer No quieren que lo cojan en el último momento Es como una nave espacial Como un transbordador espacial Sí, el Columbia o el Challenger Uno de esos Exacto No sé cuál es O el Discovery Bueno, el caso es que Claro, el niño se quiere quedar con el juguete Pero el padre le dice No te lo puedes quedar Porque es muy ruidoso Bueno, le dice Todo esto que estamos diciendo Le dice, habla, no sé qué Es todo con la lengua de signos Exacto, con la lengua de signos Subtitulado Subtitulado Porque la familia se puede comunicar Porque al ser la hija sorda Pues se pueden comunicar Con la lengua de signos Los cinco de la familia la conocen Y hablan así Hablan para poderse comunicar Y así toda la película Hablan toda la película con la lengua de signos Toda la película Salvo en contadas excepciones Salvo dos escenitas muy cortas El caso es que al final El niño se lo quiere llevar El padre no le deja Y el niño Pues eso Tiene la tentación Que tienen todos los niños De coger un juguete Entonces la hermana mayor Le dice que se lo lleve Pero como dejando las pilas Pero deja las pilas Al alcance del niño El niño coge las pilas Y entonces empieza Uno de mis graves prejuicios De guión Lo sé Lo sé Un prejuicio Que tengo Que es un recurso de guión Aunque yo opino Ahora cuando termines de explicarlo Opinaré Que creo que aquí está un poco justificado Pero bueno Yo tengo un gravísimo prejuicio Que es que no soporto Que utilicen las tonterías Que hacen los niños habitualmente Para poner en problemas A los padres Y que los tenga que resolver Entonces los niños Meten la pata con frecuencia Entonces eso lo coge un guionista Y dice Pues ahora Para crear tensión El niño va a meter la pata aquí Y el padre lo tiene que arreglar Eso es lo que pasaba En la primera temporada De Fear the Walking Dead Que no me gustó prácticamente nada Porque era una sucesión De errores de adolescentes Que se ponían en peligro Eso pasa en muchas películas Y en muchas series Se ponían en peligro Y los padres lo tenían que arreglar Pues yo cuando veo Que el niño El pobre Coge el transportador Le pone las pilas Lo enciende Y hay un ruido de narices Entonces yo digo Ya está Y llega el bicho Llega el alien ¡Pum! Y se lo lleva Esa escena Esa escena Está muy bien hecha Crea mucha tensión Exacto Porque sabes que al niño Se lo van a cepillar Ves que al niño le va a pasar algo Todavía no sabes por qué Pero que el ruido es malo Entonces Pues sí Entonces llega el bicho Y se lo lleva ¡Guau! Gran trauma para toda la familia La hija mayor se siente culpable El padre se siente culpable Todo el mundo se siente culpable Y a partir de ahí Ellos se han creado Una especie de base Pasa el tiempo Hacen eso de Exacto Un salto temporal Ocho meses después O no sé cuántos meses después Y ya está Entonces viven en una casa Pero también tienen una especie de base En la que el padre Con radios Y con distintos elementos tecnológicos Intenta buscar una solución al problema Y se van a esa zona Porque en esa zona Solo tienen detectados Tres criaturas Que están por allí rondando Y un dato muy importante Han perdido un niño Pero ¿Qué pasa? Claro Han perdido un niño Imagínate Tú pierdes un niño Estás en un mundo post apocalíptico En un mundo Un futuro Casi Distópico Distópico ¿Eh? Distópico En el que tienes que estar callado todo el día ¿Y qué se te ocurre? ¿Cuál es la solución Para encaminar tu vida de nuevo? ¡Tener un hijo! Quedarte embarazada ¿Te quedas embarazada? ¿Eh? Te quedas embarazada Y tu decisión es tener un hijo Porque claro Como un bebé No hace nada de ruido No Un bebé Es lo más silencioso del mundo Es lo más silencioso Y luego también te digo Que el parto Dar a luz Pues es una cosa también Eso no es nada Que tú pues estás callado Sin problemas ¿Eh? Todo bien ¿Eh? Pero vamos a ver No eres tan listo Que estás buscando una solución Que estás todo el día Arreglando artefactos Cogiendo radios viejas Intentando buscar señales Tienes unos planes ¿Cómo se te ocurre semejante tontería? Pero a lo mejor ha sido un fallo A lo mejor ha sido una marcha atrás Maldad Oye Que no sabemos No te lo cuentan No sabemos Tendrás que tener un cuidado extra Tendrás que tener No sé Pues por lo que sea Pues no lo tuvieron Yo en quirófano a veces A veces Y si tengo riesgo Porque el paciente Tiene alguna cosa Pues por ejemplo Pacientes que son VIH positivos O virus de hepatitis T Pues tomas precauciones especiales Te pones doble guante ¿No? Te pones doble guante Pues esta es una situación En la que Hay que ponerse doble guante Pero a lo mejor Es un futuro Donde hemos visto que En la película prácticamente Salvo un par de personajes más No sale nadie más Está todo como abandonado Olvidado La gente ha muerto A lo mejor No tienen doble guante Que buscar A lo mejor en los supermercados Ya han gastado todos los guantes Y ya no hay más guantes Doctor No lo sé No lo sé Pero vamos Me parece Dentro del mundo De las malas ideas Una de las peores ideas Que puede haber Es traer a un mundo En el que tienes que estar Absolutamente en silencio Un bebé Pero bueno El caso Bueno que Pero también hay que repoblar La tierra Es que Porque claro Hacen falta más personas Para luchar contra los bichos Es que doctor Es que solo ven las cosas malas Al final la historia Es la supervivencia De esta familia Los conflictos Que tienen entre ellos Porque el padre Uno de los conflictos Es que el padre Se quiere llevar al hijo mediano Que además está asustadísimo Por haber Y traumatizado Por la muerte del pequeño Tiene mucho miedo Pero yo no estaría también Se lo quiere llevar Pero a la hermana mayor Le da mucha rabia Que el padre se vaya Y no se vaya con ella Y entonces Claro Otra vez Pues algunos errores adolescentes Llegan las criaturas Se ven en problemas Además tienen una suerte malísima Porque la casa está a punto De incendiársele Además la casa Se les inunda O sea Esta gente sí que necesita Un seguro de hogar De verdad Tienen muy mala suerte Les ha mirado un tuerto O algo Por favor Todos los comerciales Del seguro de hogar Que les llamen Que todo el rato Le están pasando Desastres Inundaciones Y de todo No mirar horóscopo No mirar horóscopo A ver Géminis Se te va a inundar la casa Se te va a quemar la casa Y te va a comer un bicho Del espacio Claro O sea Es que es una cosa muy tremenda Y entonces Al final Esto lo estoy contando De forma muy resumida Pero Durante toda la película Surjan incidentes Evidentemente en relación Con estos monstruos Y No Pero no vas a contar el final No No vas a contar No 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 porque de verdad Creo que es una peli Que acaban de estrenar No No puedo contar Que está muy bien De verdad Es muy interesante de ver No puedo contar Bueno Déjame contar Por lo menos Déjame contar Lo de los audífonos Un poco Bueno Vale Lo de los audífonos Un poco Es como el niño pidiendo a mamá A ver Quiero helado No Bueno Un poquito Como os hemos dicho La chica La hija mayor Tiene un implante coclear Y tiene una especie de audífono No es un audífono técnicamente O sea Parece un audífono Es una cosa que se pone Es que no es eso exactamente Bueno Es para que la gente me entienda Entonces Ya sabéis Si tenéis Alguna persona que conozcáis Que lleva un audífono A veces el audífono Pega un pitido muy agudo Entre comillas Se acopla Si Como cuando acercas un micro A un altavoz Exacto Entonces Claro Estas criaturas Son muy sensibles al sonido Y Son especialmente sensibles Precisamente a ese acople Precisamente a esa frecuencia Que suerte Que suerte Precisamente a eso Eso que tú dices Y que desagradable Toda la mala suerte Que tenían con la casa Pues tienen buena suerte Exacto Porque esa frecuencia Les molesta Tú dices Que desagradable Quita que se acopla Pues eso al bicho Le parece más desagradable Que a nadie en el mundo entero Para el bicho Es como si arañaras una pizarra Un tenedor en un plato Como Que más cosas Así desagradables Como pisar Pisar con unos zapatos nuevos Un trocito de cristal Es quick Es quick Es grima Es grima Pues entonces Esa es una de las claves De la peli Esa es una de las claves Del desenlace Y luego Ya sabéis Silencio Silencio absoluto Y en momentos claves Se rompe el silencio Se rompe el silencio Y eso da para sustos Sustos y sobresaltos Pero también Para generar tensión dramática Porque Cuando se rompe el silencio Es que estás marcando Momentos claves O sea Momentos de transición En todos los guiones Tú tienes Algunos momentos Que son los picos Que son los giros Que son Pues es cuando tú haces Una transición O cuando un personaje De repente está tan tranquilo Empieza a irle todo mal Pues aquí Cuando se rompe el silencio Es cuando hay Una crisis potente En la peli No es una peli De sustos Pero los Los sustos que hay Están muy bien Están muy bien diseñados Están muy bien Y te hace Ay Además como estás en silencio Te dicen Que bella Muchos me habéis escrito Es que pasa tal cual cosa Es que tenían que haber hecho esto Es que claro Imagínate Bueno Si analizas Alien el octavo pasajero También puedes hacer ese análisis Alien el octavo pasajero Para mí Es la película El paradigma De las películas De monstruos Claro Es una obra maestra Porque además Es muy buena Y además fue de las primeras De las precursoras Ridley Scott ahí En un tipo de cine Exacto Ridley Scott ahí se sale Entonces Si tú analizas Alien el octavo pasajero También tienes agujeros de hierro En esta por ejemplo Dices El comportamiento del padre En algunos momentos de la trama No es muy inteligente No es muy inteligente El comportamiento de la hija El comportamiento de la hija mayor Bueno la hija No es muy inteligente Hay que entender que la hija es adolescente Bueno Pero el padre Hay un momento que dices Tío ¿Por qué no sales ahora mismo Y haces esto? Bueno Pues porque nos viene mal para la trama Exacto Yo se lo perdono Tiene fallos humanos Que tú dirías Yo jamás haría semejante cosa Eso te pasa en mil películas de terror El paradigma es Hay un ruido en el desván Voy a ir yo solo Voy a ir yo solo a mirar Voy a ir yo solo Protegido con un palito Protegido con una Lo primero que pille Voy con un pase Un matamoscas Un matamoscas Pero hombre no vayas tú solo al desván Que te van a matar Bueno pues Hay recursos de guión Que utilizan aquí Que son comunes A muchas películas de monstruos Que muchos los interpretáis Como agujeros de guión Yo Siempre que veo Algo que no me gusta del guión Os lo digo Ya sabéis Que preferencias voy teniendo Ya sabéis Cuáles son mis prejuicios Yo me he encontrado La lista de vuestros prejuicios En los comentarios En este caso de Twitter Yo creo que en esta ocasión Vale la pena Porque si vais a ver esta peli Vais a ver una peli Que está rodada de forma distinta Y eso es oro En el cine actual Eso es oro Es verdad Es verdad que es una cosa Que además hemos dicho Ya muchas veces en criticar Que no se entienden Los agujeros de guión Cuando el guión Es un trozo de papel Fácil de corregir Es leer y decir Ah pues mira que esto falla Otra cosa es rodarlo Eso El comportamiento del padre Podían haberlo cambiado Antes de empezar a rodar Si Ciertas cosas que pasan Que no son muy lógicas Pues si Las podían haber cambiado Pero bueno Vale No está mal Se perdona Ya os digo que a mi me molesta La traducción del título Que es A Quiet Place Un lugar silencioso Es más exacto Y el monstruo Que hay que diseñar nuevos monstruos Ahí está Yo lo que he leído He leído Porque además el monstruo Se parece también a De lo que voy a hablar ahora Que en principio se hablaba Había un rumor De que esta película Iba a ser una más De la saga de Cloverfield De monstruoso De Cloverfield Lane No, no, no Porque además el monstruo Tiene ese tipo también De patas largas Huesudas Tiene ese ambiente Claustrofóbico también Se hablaba de que Iba a ir por ahí Luego no Luego Afortunadamente no No, efectivamente Cuadraría Además sería De las mejores de Cloverfield Sí, lo hubieran metido ahí Pero no No ha sido el caso De rol con esta película John Krasinski Que esta era su tercera película Como director Se ha transformado Gracias a este Digamos A este diseño creativo Gracias a esta forma de rodar En un director Al que le lleven los proyectos Y ya no solo como actor Lo que pasa Lo que pasa con esto Es un arma de doble filo Este tipo de cosas De hacer algo tan bien Porque Acordémonos de Xamalá Malad Xamalá Madindon Haces esto tan guay Y te dicen Ah, pues sí Dirige esta otra Y esperan Que hagas algo No bueno Sino novedoso Y como no hagas algo Muy novedoso Y hagas algo Un poco más tradicional Ya me estás jorobado Por no decir algo peor Fíjate Algunos de los comentarios Que me hacían Comparaban esta peli Con Señales Precisamente De M.I.S. Sian Malad Sí Que tiene Tiene alguna cosa Tiene una escena En el sótano de la casa En la que el alienígena Está arriba Que están todos En silencio abajo Callados Entonces tiene Sí, en realidad Tiene algún puntito Con señales Los monstruos hidrofóbicos Exacto Está también En un ambiente Como de una granja Que está aislada Señales Sí A Señales le dieron Muchísima leña Que a mí no me parece Una mala película Señales A ver Yo reconozco Que cuando la vi Me pareció malísima Fui de los que la criticó Vista ahora Vuelta a ver Y viendo la trayectoria Tal No me parece mal Si tú revisitas Señales Sí No está mal No, no, no Es una película Que está bastante bien rodada Que las actuaciones No son malas Que además tienes A Joaquin Phoenix Y a Mel Gibson Sí Nada comparado con El El evento No, ¿cómo se llama? La de las plantas Asesinas Sí El incidente El incidente Eso Nada comparado con El incidente Ahí sí se te fue La flapa Ahí se te piró El panchito Hizo buenas señales El garbanzo se fue De la olla ¿Eh? Se llama la marindon Quiero aprovechar Que estamos No tiene nada que ver Con la película Que estamos hablando De películas malas Para recomendar una cosa Que no la veáis ¿Vas a recomendar una película mala? Muy mala He leído He leído Porque la he visto en Netflix De esas cosas que yo Además Yo en Netflix me meto Miro a ver novedades Pero casi siempre me meto En la categoría de terror O en la de ciencia ficción Me meto ahí Y en terror he visto una cosa Y me he metido a ver críticas Y opiniones Y todo era muy bueno Era Una forma novedosa La de Victoria Verónica ¿Cómo se llame? ¿Victoria Verónica? No ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Verónica Verónica ¿La española de No, no, no De Paco Plaza? No, no, no Bueno, ya te lo diré Hoy Perdónad amigos Hoy 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 Ya pues Resulta que mis sinapsis Están empezando a colapsar Y Igual me tengo que replantear Todos mis comentarios Leí críticas Qué buena Qué Qué final Tan espectacular Qué novedoso Qué bien rodada Qué bonito todo Y dije Pues voy a verla Es una película que se llama Crip Crip C C R E E P Crip 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 Pero de cagarse O sea de decir Lo bueno es que es cortita Dura una hora y diez minutos Es como tú te las ves No en Netflix no se puede Hasta que los señores de Netflix no me hagan caso Y pongan el 1,2 o el 1,5 No las tendrán que ver enteras Pero Pero mala Mala Por Dios O sea y la 2 Y leí Que la 2 Que mantiene el nivel de la predecesora Y que el director está preparando la tercera Para terminar la trilogía Mantiene la 3 Mantiene el nivel Bueno No mantiene el nivel Es que mira Es que a veces es difícil hacer las cosas tan mal A veces dices ¿Cómo lo he hecho tan mal? Pero la próxima la hará tan mal Sí Pues mira Si queréis Meteros Y la veis Y me dejéis las opiniones Es una película Con dos actores solo Grabada Cámara en mano Pero cámara de verdad O sea la calidad de la imagen es de vídeo De móvil casi Y dices ¿En serio? O sea ¿He leído buenas críticas de esto? Bueno Pero tú sabes que a veces las críticas A veces A veces No porque En las redes sociales A veces Ya sabéis Que se están fomentando críticas De todo tipo Por ejemplo En ciertos locales Ahí Oye Llamar a sus amiguitos Pero eso Yo me lo creo En una película De una gran distribuidora De una gran productora Que paga medios Que Pero esto Que es una cosa caserita Que se ve Que se ve mal Y además Tiene Mira Vamos a hacer una cosa Doctor Si te apetece No ¿Te ves Crip? Voy a verla Y hacemos un crítico de Crip ¡Bam! Porque Porque es que tiene Un par de giros de guión Absurdos Que no tienen sentido Crip Voy a verla Crip Crip Si te apetece Ahora Voy a ver Crip Si después de 10 minutos de película Y me parece Me parece Que vais a pagar caro Haber hecho esa película Si después de 10 minutos de película No aguantas Si no la queréis ver Yo No, 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 no Y no lo hacemos Pero ya que me la he tragado yo Voy a ver Crip Voy a ver Crip Y vamos a hacer cenarla Si es mala Madre mía Imagínate que ahora me gusta a mí muchísimo Imagínate ahora que me parece a mí Una obra de culto Pues entonces estará muy bien Porque tendremos una discusión Acalorada Te bajarás del coche En medio de la carretera ¡No! Te dejaré tirado ¡No! ¡Que haga la tercera! Bueno, pues yo a lo mejor me veo la 2 Mira ¡No, hombre, no! Esto es una escalada bélica O sea, esto es peor Que Kim Jong-un Y Donald Trump Una escalada bélica Sin fin No, o sea Vamos a... Sensatez Sensatez Bueno, volvamos de nuevo Sí, perdóname Es que me quería soltarlo Me he calentado Me he calentado Volvamos de nuevo a Quiet Place Un lugar tranquilo Ya sabéis, traducido en español Y consejo La tenéis que ver Que no me gusta el tal... Bueno Vais a ver algo distinto Sí Yo... O sea Vamos a aplaudir lo novedoso El riesgo Además son... Es valiente Porque es una cosa novedosa Que tiene su riesgo Es decir Una película prácticamente muda Se podía haber caído casi con todo el equipo Sí Es decir Siglo 21 La gente podía haber dicho Diciendo Pero aquí Una peli muda O sea De hecho hay películas Que han intentado hacer cosas así Y les ha pasado muchísima factura O sea Sí, sí, sí Pero no Aquí creo que ha funcionado Han conseguido aguantarlo Yo no sé en taquilla ¿Cómo irá? Porque... Yo creo que cada vez Se está sumando más gente a verla Sí Muy bien amigos Pues estamos ya muy cerca De nuestro destino Muchas gracias como siempre Por estar ahí Como siempre Una cenita Una cenita Y luego un poco de moving All the people moving ¿Qué te vas a pedir para cenar, doctor? Pues me voy a pedir Virutas de foie Virutas de foie Muy ricas Virutas de foie Y luego ya De segundo Oye Podemos decir Les hacemos un poco de promo Como a los de Krip Vamos a cenar en Opium Opium Que es una discoteca de Madrid Pero que aparte Tiene restaurante Tiene restaurante Y se come muy bien Y... Está muy bien la comida Así que ya sabéis Si nos veis por allí Nos saludáis Y decís Como nos gusta criticar Y además Perdóname Tiene en el tenedor Con lo cual puedes ir Con un 30% de descuento Que oye Y la gente ahora estará diciendo Claro Un patrocinio pagado No por Opium No por Opium Se han vendido al dólar Ni por Opium Ni por el tenedor Ni por nadie No nos paga nadie Lo mismo nos dijeron Cuando fuimos a ver El episodio 8 Y nos dijeron Como nos invitó Un club de fans De Star Wars Se han vendido Les han pagado Un dineral Por decir esta crítica En absoluto Nos invitaron Y aceptamos la habitación Y fuimos Y lo pasamos bien Las fiestas de Villacañas Tampoco Les han pagado Una fortuna No Bueno A ver Nos invitaron A todas las copas Que pudimos beber Durante el fin de semana Que yo no tomé casi ninguna Yo sí Yo reconozco que Porque yo soy un hombre Con una mesura Como conducía a Valdi Normalmente conduzco yo Pero como conducía a Valdi Pues dije Mira Me voy a aprovechar Entonces que a lo mejor Les han salido mejor pagarnos Pues puede ser Igual les hubiera salido mejor Tendría que echar cuentas A ver cuánto cuesta la copa Y cuánto me tomé Pues a lo mejor Pero no Pero no Por ahora estamos huérfanos De todo ese tipo de cosas Oye amigos Amigos de Villacañas Que si nos queréis volver a invitar Este verano Que sé que hay otra fiesta Que vamos Que encantados Que nada A subirnos al autobús Y a tope Lo asombrado que yo estoy Que no haya funcionado Ese vídeo a nivel mundial El vídeo de las fiestas Pero bueno Bueno Ya llegará Sí Todo funcionará En su debido momento Pues nada Eso que vamos a Obium A tomar Pirutas de foie Y no sé Según Y luego a lo mejor Stick Tartar Oye Stick Tartar Mira Stick Tartar Además tiene una carta Que no es muy extensa Que es una cosa que a mí me gusta Porque se lo oí Es que ¿Puedo contar esto? Se lo oí a Chicote Un día en un programa Desconfía de los restaurantes Que tienen cartas larguísimas Porque Sí Porque no es posible Tener todos esos alimentos frescos ¿Eh? ¡Oh, Chicote! Tienen 15 tipos de carne 8 tipos de pescado No sé cuántas pastas Pizza No sé qué Tú no has ido a comprar esta mañana Toda esa carne Y tú es el pescado ¿Eh? Entonces Lo dijo el día en el programa suyo De pesaría en la cocina Ahí lo tienes Vio una carta muy larga Y dijo Ahí lo tienes Ahora no podremos ir jamás A ningún restaurante De carta larga Pues Opium tiene una carta Cortita Pero de verdad Todo está bueno Todo está muy bien Ahí lo tenéis ¿Y sabéis qué más tenemos? Camisetas ¡Ahora ya! Sí, a tope En nuestras tiendas Tenemos camisetas A la boca Se nos está yendo Estamos hablando de creed De restaurante De camisetas No La gente a lo mejor Espera que hablemos de la película Y ya está Bueno, de la película ya hemos hablado Y ahora ya estamos hablando De la vida ¡Ida a verla! ¡Ida a verla! ¡Ida! ¡Ido! ¡Idos! ¡Ida a verla! ¡Idos! ¡Idos! Ahora la RAE Acepta lo de iros ¡Iros! Con R Pero yo no estoy ahí a favor No estoy ahí Como tampoco estoy a favor De quitarle la tilde A por ejemplo Al solo De solamente No, ni yo Se le puede quitar la tilde ahora Y... Sí Se pueden hacer Todo tipo de aberraciones A los pronombres Demostrativos A por ejemplo Esta Ya no Se le puede quitar la tilde Ya no Ya no hay que poner la tilde Pues yo la sigo poniendo Porque me da la gana Pues yo lo aprendí así Y a mí no me lo cambiáis Señores de la RAE ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Qué te creéis? ¿Qué sabes escribir tú mejor que yo? ¿Eh? Porque estás en la RAE Porque tienes un sillón ¡Eh! ¡Quita la H! ¿A que no tienes no dices de quitar la H? ¡Quita la H! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? Porque habría que quitar El sillón de la letra H Habría que quitar ese sillón ¿Verdad? De la RAE Si quitar la H Algún día os contaré Mis teorías sobre el lenguaje Sobre el castellano concretamente Sobre la H Sobre la Ñ Y cómo mejoraría yo el lenguaje Lo digo en serio Señores de la RAE Arturo Pérez Reverte Si quieres escríbeme Y te mando en privado Te mando en privado Mis mejoras para el lenguaje ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo bien? Porque son Son fetén Son chachikiruli fandang O sea quedaría un idioma Chachikiruli fandang Que nos envidiarían Los chinos Diría Ojalá supiéramos Ojalá supiéramos todo esto Sí Bueno amigos Bueno Nos veremos a un próximo criticar Que ya por lo visto Va a ser The Crip Bueno Tenemos que ir a ver también Infinity War Sí Vamos a ir a ver solo Vamos a ir a ver solo También veremos solo Vamos a ir a ver solo Que vamos a intentar Solo que equivale a solamente No Es solo de apellido Es solo de Solo de No Es apellido Los chavales ya lo saben Pero es solo de De que está solo De que no está con nadie En casa Sí En casa Solo Oye Solo en casa Y se ve a Han solo Está muy bien eso Eso hazlo Vamos a hacer el montaje Bueno El criticar de solo Que intentaremos Estamos negociando A ver si se puede Si cuadramos todo Para que venga Iván Delgado Iván Delgado El tipo que más sabe De Star Wars De yo que sé De la historia De todos los tipos Que sabe mucho de Star Wars Iba a decir Después de John Lucas Pero no Seguramente sea antes de John Lucas Pues John Lucas yo creo Que ya se ha desentendido Y de los episodios nuevos No sabe nada Dirá Sabe Sabe lo que le llega a la cuenta Sabe Sabe el dinerito Eso sí lo sabe John Lucas Pero el resto Dice Kylo Ren Y ese quién es Kylo Ren Kylo Ren Y ese quién es Tiene la cabeza muy pequeña El cuerpo muy grande Y perdóname Que es muy feo Que es muy feo Kylo Ren O sea De Han Solo Y la princesa Leia No sale eso ¿No? La genética Mendel Mendel hizo un trabajo Para algo Sí pero a lo mejor Como está sometido A toda la radiación del espacio Y ya viste Los estragos que causó En la cosa En los cuatro fantásticos Pues a lo mejor A lo mejor es eso Es una mutación A lo mejor ha pasado algo O puede A lo mejor la princesa Leia Le puso los cuernos A arrancar solo Con un señor muy feo Que hay criaturas muy raras En el universo de Star Wars Claro A lo mejor es hijo de De un De un Bunga De un Bunga De un Buki Te preguntaremos a Iván Delgado Por este tema Exacto ¿Por qué es tan feo Kylo Ren? Eso Que nos lo diga De hecho Pues yo creo que Que nos vaya aclarando dudas Lo que pasa es Yo tengo amigas Que opinan que es muy guapo Que les pone mucho Kylo Ren Yo no sé Sí pero No lo veo Pero a lo mejor No tienen criterio Claro O sea Sí Por ejemplo Yo les pregunto ¿Pero es más guapo Kylo Ren que yo? Y me dicen Sí Sí Pues no lo entiendo No sé de qué hablo Bueno Bueno Ahora sí que está ahí el parking Que hemos llegado Que hemos llegado Un abrazo a todos Adiós Hasta pronto